A mí sea un milagro es para los pobres. Ayudando a la gente. Porque para nosotros es un milagro. Tiene las gracias porque está haciendo esta caridad con todos nosotros. Entonces yo cuando yo venía pues solamente Dios me podía guiar. Porque yo no miraba nada, nadita. Tengo seis meses de andar ciego completamente. No veía nada, gracias a Dios ya recuperé mi vista. Ahora me siento completamente como que ahora he nacido. ¿Me estás viendo mejor? Sí, no veía nada como este hoy. Y ahora sí está bien. No podía leer bien. No podía leer bien. No podemos escuchar el juego lo que tenemos que hacer. Somos de aquí, somos de allá. Somos de aquí, somos de allá. Somos de campo y de la ciudad.